Yo Yo Solo quiero decirte Que no puedo olvidarme Sé que falta algo importante Yo Solo quiero sentirte Solo quiero abrazarte Para no dejarte ir jamás Yo Quiero decirte una vez más No puedo soportar Es algo natural No puedo imaginar Vivir sin ti No puedo soportar Es algo irreal No puedo imaginar Vivir sin ti Tú Reconfortas mi alma Eres la luz Y mi calma La paz que tanto Me hace falta Tú Contigo no pasa el tiempo Haces vivir en un sueño El sueño El cual nunca quiero despertar Yo Quiero decirte Una vez más No puedo soportar No puedo soportar Es algo natural No puedo imaginar Vivir sin ti No puedo soportar No puedo soportar Es algo irreal No puedo imaginar Vivir sin ti No puedo soportar Yo quiero decirte una vez más Yo quiero decirte una vez más No puedo soportar, es algo natural No puedo imaginar, vivir sin ti No puedo soportar, es algo irreal No puedo imaginar, vivir sin ti No puedo soportar, es algo natural No puedo imaginar, vivir sin ti No puedo soportar, es algo irreal No puedo imaginar, vivir sin ti 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 Gracias por ver el video.